¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Au, au! Ya has puesto masaje a todos. Hoy, compadre, estamos haciendo este. Este video pues llega gracias al mantenimiento en piscinas ahí en Lima, Cieneguilla, Tambo Viejo, gracias a Eliel Daniel Asunción. Estamos viendo a su cumpleaños del Danielito ahí en Lima, Tambo Viejo, este, Cieneguilla. Mira pues este, Eliel, algún día vas a venir hasta acá, hijo. Todos los poestos vas a conocer. Porque yo soy este padrino. ¡Au! Y este padrino que es... ¡Hasta cuida para dejar el carro hoy! ¡Vaya! ¡Chico! ¡Va, mira! ¡Vaya! ¡Pucha! Ya va a ser oscuro. ¡Ay, ay! No creo que va a pasar ese. Tanto ni de gestura, pues no te venía vuelta. ¡Oh! ¡Cómo! Voy a estar avanzando, así no va a venir. ¡Qué más! Mira pues el sol ya va a ocultar ya. Voy a estar bajando mejor. Bien amigos, seguidores de todas las redes, gracias a las que están ahí en Instagram, YouTube, TikTok, Gotsog. ¡Sofroshez, Pandanblan! Estemos yendo a su tambito, de ahí. De la helito, web. Hoy diste, es cumplir dos añitos, hijo. Feliz cumpleaños de parte. ¡Gado y todo! ¡Y todo el equipo de profesión, hijo! Ya vamos a llevar a tu tambo, ya. ¡Ahí dices el cuello, bee, ahí estábose bastante, Julio, hasta aquí, ve. Ahí está el cuello. Dos vueltas más, di painifique, este guarmeí. Mas allá y éstamos ya en el... Ventanilla, y ya estamos ahí. ¡Chic , mama! Elito, ¿tabas vas a querer un toro acá y vas a ver producción acá, o? ¿Tabas que vas a querer, Eliel? Hay dos pescaditos acá. Ahí tenemos este torette, ve. Tú digas, hijo, ¿cuál vas a querer? ¿Cuál es el color? Ajá. No vistes lo que estás parado ahí con casaca. Ajá, ya. Yo sigo pensando en ti, mi amor. ¡Pero aquí estás batiendo igualito el galo que era antes, ve! ¡Chequela ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya! ¡Selva Producciones! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya! Hoy, señores seguidores, Eliel, elito. No, Creván, llegas, primo. Mira, pues, la oscuridad ya se me ha ganado hoy. Pucha, más, mira aquella vuelta, ve. Así era mi barrigante, ve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya! Pucha, viste, ¿querés que tienes una moto lineal así para que me lleves ya más rápido? ¡No! ¡No! ¡Jabach tampoco no va a ir pues eliel! ¡Ya! Pues, de todas maneras, hijo. ¡Felicidades! Un, que pocas, un año y mil más de vida, Elielito. De parte del galo y de todo el equipo de producción, hijo mío. Aquí estamos haciendo todo lo posible para que tu familia y todo el mundo, el Perú y el mundo entero, los lugares más escondidos de todo nuestro Perú. Gracias, amigos seguidores, por estar apoyando a Galo y sus oferencias, en especial, ahí en Lima, ahí en Cieneguilla, Tambo Viejo. Este mantenimiento en piscinas, Eliel Daniel, ahí en mantenimiento de piscinas. Aquí le está enviando un saludo muy especial, Galo y todo el equipo de producción. Muchísimas gracias, compañeros. Y nos vamos a Chatoja. Para la familia Cherares, Chatoja, Perú, hoy en el CISA, y las familias Rujas. Para el gobierno de Chatoja, Arias, Chatoja, Perú, hoy en el CISA. ¡Eliel! ¡Daniel! ¡Eliel! ¡Eliel! ¡No vamos a poder pasar! ¡El rio Chillón es crecido! ¡Ajá! ¿Qué es el rio Chillón? ¡No vamos a poder pasar yo! ¡Pero no importa Danielito! ¡Final de cuentas! ¡Nosotros ya estamos aquí para hacer TV! ¡Que la platita que nos mandaron! ¡La hemos hecho aquí en el rio! ¡Con toda la producción! ¡Ya la hemos dado vuelta! ¡Solamente! ¡Ese de ahí está sobrándome! ¡Ahí está tu mielcita! ¡Tu pancito! ¡Tu coquillito! ¡Ahí está tu poroto huasca! ¡La toita! ¡Y esto es lo más importante! ¡Te voy a llevar tu mijo Isma! ¡Hijo! ¡Ya! ¡Esa es la jugadilla mejor dicho! ¡Entonces este video gracias llega gracias a este papá! ¡Daniel Asunción! ¡Lis Valdivieso! ¡Abuelitos! ¡Pedro Asunción! ¡María Cruzado! ¡Rosa Arizola! ¡Gracias a servicios en mantenimiento, piscinas y equipamiento! ¡Eliel Daniel! ¡En Cieneguilla! ¡Tambo Viejo! ¡Lima! ¡De parte Galo y todo el equipo de producción! ¡Felicidades amigo Daniel! ¡Danielito! ¡Por estos dos añitos que te cumple! ¡Muchas bendiciones! ¡Que derrame Dios en tu vida! ¡Y aquí viene el chistecito! ¡A la Rubiscuna le gusta el tito! ¡Al tito le gusta la Rubiscuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya! ¡Pareces de aquí hoy! ¡Señores seguidores! ¡Este es mi compañero de Lil de Brando! ¡Tiene un suijito! ¡Es el Valdiviero! ¡Una chichbe! ¡Más terrible! ¡Y le dice ya! ¡Valdiviero ve acá! ¡Di papi! ¡Ya sabes! ¡No me apruebas ese examen! ¡Olvídate que soy tu padre! ¡Ya papi! ¡Vamos! ¡Vienes el muchacho! ¡A la, a la, a la! ¡Hijo! ¿Cómo es el examen? ¡Señor! ¿Y usted quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya lo puedo decir! ¡Entonces! ¡Aquí viene de parte Galo y todo el equipo de profesión! ¡Un poco consejo amigo lindo! ¡Señor amigo panel de todos los que están oyendo este video! ¡Escúchame bien! ¡Nosotros seres humanos! Nosotros nacimos para ser amados, las cosas se hicieron para ser utilizados, piénsalo bien, de parte Gado y todo el equipo de producción, muchas gracias mundo entero.